... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es jueves 28 de enero. Comenzamos con titulares. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande ultima la documentación para la concesión de 20.000 metros cuadrados de terrenos municipales en Villafranco para la construcción de un importante centro educativo trilingüe que, como han informado, será referente en la comarca y la provincia y supondrá la creación de numerosos puestos de trabajo, así como una importante inversión de entre 8 y 10 millones de euros. Alaurín el Grande acogerá este fin de semana los Juegos Comarcales de Fútbol V con la participación de 16 equipos llegados de toda la comarca que participarán en unas jornadas de convivencia y deportividad. Una vez más, la ONG Madre Coraje, en colaboración con el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, ha visitado la localidad para recoger enseres, aparatos, aceites y toda clase de artículos que ya no se usan, con el objetivo de darles una segunda vida y ayudar así a los más necesitados. Mañana viernes se producirá un corte de luz en la zona del Mercado de Abastos y Gasolinera Repsol. Será de 12 de la mañana a 2 de la tarde. Hoy, tras este informativo, podrán quedarse con el programa de Alaurín Televisión de cerca y, en esta ocasión, con la presencia del entrenador del Club Deportivo Alaurino, Fernando Porto, que nos hablará de su profesión y más experiencias relacionadas con el mundo de fútbol y el deporte en general. La piscina cubierta de Alaurín el Grande ha organizado para este sábado por la mañana una toma de tiempos para los alumnos de competición de la Escuela Municipal de Natación para que puedan perfeccionar la técnica y mejorar los tiempos. Comenzamos. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande está ultimando la documentación para la concesión de una parcela municipal para la construcción de un centro educativo en Villafranco del Guadalhorce. Un proyecto que dejará una inversión de entre 8 y 10 millones de euros y que aportará no solo una nueva oferta educativa para Alaurín el Grande, sino, además, muchos puestos de trabajo. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande se encuentra en estos días ultimando todos los documentos que permitan la concesión de uso privativo de una parcela municipal de dominio público para la construcción de un centro educativo trilingüe en una parcela de 20.000 metros cuadrados en Villafranco del Guadalhorce. Este es uno de los grandes proyectos que nuestro alcalde anunció en la campaña electoral y que en estos últimos meses se ha venido trabajando en él. Estamos hablando de la construcción de un colegio que va a invertir en el municipio entre 8 y 10 millones de euros. Un colegio que se llevará a cabo en dos fases. Una primera fase de primaria y una segunda fase con la construcción de módulos para secundaria. Aparte, también llevará instalaciones deportivas importantes que podrán utilizar luego los vecinos de Villafranco. La teniente alcalde, Toñi Ledesma, ha asegurado que la construcción de este colegio traerá consigo además la creación de puestos de trabajo, así como una importante facturación mensual para empresas de Alaurín el Grande. Es decir que en este colegio, cuando esté a pleno rendimiento, puede que haya 80 profesionales y que en los meses de construcción pues también habrá entre 80 y 100 profesionales de la construcción de diferentes especialidades. También se calcula que en el colegio con un 80% de su ocupación la facturación mensual en cuanto a temas de alimentación, de mantenimiento de jardinería, papelería, etcétera, puede ser de 50.000 euros y en cuanto a lo que es el servicio de autobuses se calcula de una facturación de 60.000 euros mensuales. Y además de ello, informa Ledesma, este centro educativo traerá consigo muchas mejoras para Villafranco. Que también esto va a suponer mejoras importantísimas en Villafranco del Guadalhorce y una apuesta clarísima por esta pedanía de Alaurín el Grande y que también el municipio va a tener una oferta educativa que va a poder ofrecer que hasta ahora no se había ofrecido. De cualquier manera, yo creo que estamos hablando de un proyecto importantísimo para nuestro municipio, de un proyecto importantísimo para nuestra comarca y cabría decir casi hasta para nuestra provincia y por supuesto estamos hablando de una inversión importante como es una inversión entre 8 y 10 millones de euros y también la posibilidad de creación de muchas plazas de empleo para personas de nuestro municipio que ya sí que se ha hablado que tengan una prioridad importante a la hora de la elección. La Edil espera contar con el apoyo de todos los grupos políticos para dar luz verde a este proyecto. Y nosotros seguimos con más noticias. Alaurín el Grande volverá a ser la sede de una importante actividad deportiva. La ciudad deportiva de Alaurín acogerá unos juegos comarcales de fútbol 5 organizados por la Diputación y el Ayuntamiento en los que participarán unos 180 niños de 16 equipos llegados de toda la comarca. Será el sábado por la mañana cuando las pistas y el pabellón cubierto de la ciudad deportiva de Alaurín el Grande vuelvan a tener este aspecto. Regresan los juegos comarcales y en esta edición participarán 16 equipos por lo que es lo mismo, 180 niños se juntarán para practicar su deporte favorito. Desde la categoría Pro Benjamín para chicos de 6 años hasta la cadete de hasta 15 años. Desde aquí de Alaurín el Grande van a participar 9 equipos del club de fútbol sala de Alaurín el Grande van a participar 5 y de la escuela municipal van a participar 4. Como digo, un total de 9 equipos que son aproximadamente unos 120 niños de aquí de la localidad y que bueno, que en esta mañana se van a dar cita aquí en el Polideportivo para practicar deportes que a ellos más les gusta que el fútbol. Como en cada edición, se busca que los niños participen, jueguen, disfruten y hagan amigos gracias a este deporte. Por ello, no habrá ganadores. Es una actividad que lleva bastante tiempo haciéndose aquí en el Ayuntamiento, aquí en el Polideportivo. Creo recordar que es la 21ª edición de estos Juegos Comarcales y bueno, objetivos siempre los mismos, que participen los niños de la comarca en esta modalidad de fútbol 5 y que convivan en esta mañana aquí en las pistas y en el pabellón del Polideportivo. Así que será una mañana fantástica para que los padres acompañen a sus hijos a los Juegos Comarcales y se contagien con la ilusión de los pequeños. También hacen una invitación, una llamada a los padres y madres que quieran venir a presenciar aquí los partidos porque la verdad es que se echa buena mañana aquí de convivencia entre los padres que vienen de otros pueblos, de otros municipios y los padres nuestros aquí de los equipos nuestros y sobre todo por los niños, por apoyarles y animarlos a que sigan practicando y practiquen su deporte. Ya lo saben, el sábado por la mañana entre las 10 y la 1 y media podrán asistir a estos Juegos Comarcales de Fútbol Sala. Pues sin duda una interesante cita deportiva la que tendremos este fin de semana en nuestra localidad. Continuamos. Durante esta mañana en el baratillo, en el mercadillo de los jueves, se ha instalado un punto limpio móvil de Madre Coraje, una asociación que trabaja con personas necesitadas. Allí han recogido múltiples tipos de productos a los que les darán una segunda vida y ayudarán a los más necesitados. Por primera vez en este 2016, la asociación Madre Coraje ha realizado su tradicional visita a la localidad con su punto limpio móvil. Como saben, cuentan con la colaboración del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento y se sitúa en el barato. Allí recogen objetos y utensilios que ya no necesitamos y no sabemos cómo desprendernos de manera responsable de ellos. Lo que hacemos es intentar concienciar a la ciudadanía de cambiar un poco este mundo mediante el reciclado y explicándoles cuando vienen a traernos alguna donación, qué es lo que hace Madre Coraje con sus donaciones. Los proyectos que llevamos a cabo en Perú, en Mozambique, cómo conseguimos sacar a niños de los vertederos para darle una educación. Muchos son los vecinos que se acercan para depositar pilas, ropa, aceite, pequeños aparatos electrónicos y radiografías, entre otros, y así colaborar con los diferentes proyectos e iniciativas que Madre Coraje pone en marcha. Fíjate que nosotros nos aprovechamos de la basura para conseguir dinero, pero una basura que utilizada inteligentemente deja de contaminarnos nuestros ríos, nuestros acuíferos y se consigue leche en polvo, alimentos o aquellas cosas que se pueden enviar como ayuda humanitaria, máquinas de coser. Y es que a veces no somos conscientes de lo que podemos ayudar colaborando con este punto limpio o bien con la red de contenedores que Madre Coraje tiene en la localidad depositando nuestro aceite, por ejemplo. Si tú no nos traes ese aceite y lo hubieras tirado por el fregadero, hubieras contaminado mil litros de nuestra agua potable, no de la de por ahí, sino de la nuestra. Hubieses obstruido tu fregadero y hubieras tenido que llamar a un desator y hubieras empezado a gastarte tu dinero. Los ratones y las ratas se alimentaban de esa pasta y el ayuntamiento tiene que dedicar dinero para que eso no exista, en vez de a lo mejor construir más parques infantiles. Después de haber obstruido los filtros de las depuradoras, con lo cual también es un dinero que se pierde para otras cosas más importantes, pues termina en el mar. Termina matando a los peces, termina matando a las poseidonias y luego cuando vamos en veranitos a bañarnos, pues hacemos así y quitamos esa nata. Ya lo saben, colaboren con esta asociación y además de cuidar nuestro entorno reciclando, ayudamos a muchas familias que lo necesitan. Pues sin duda una estupenda labor la que realizan los voluntarios de Madre Coraje. Nosotros seguimos. Les informamos ahora que mañana y por motivos de mejoras en la red se producirá un corte en el suministro eléctrico en la zona del mercado de abastos de la localidad y todo su entorno. A continuación se lo detallamos. La compañía sevillana de electricidad informa que mañana viernes y con motivo de mejoras en la red se producirá un corte en el suministro eléctrico en horario de 12 de la mañana a 2 de la tarde que afectará a las zonas de Camino de los Bueyes, Cañada de la Fábrica, Carretera de Cártama, Cuesta de Marzo, Huertas Viejas, Las Malvinas, Polígono Industrial Los Pedregales, Los Tableros, Mercado de Abastos, Estación de Servicios Repsol y zonas colindantes. Si los trabajos finalizan antes de lo previsto, inmediatamente se restablecerá el suministro. Colaboran Sevillana, Melfosur y Servicios Operativos de Electricidad. Ante cualquier duda o información pueden llamar al teléfono 900 850 840. Y ya de vuelta de la publicidad continuamos y ahora les informamos que a continuación tras este informativo podrán quedarse con una nueva edición del programa de cerca. En esta ocasión será Fernando Porto, el entrenador del Club Deportivo Alaurino, el que nos visite y nos hable de su trabajo y experiencias. El entrenador del Club Deportivo Alaurino, Fernando Porto, se sienta esta noche en el plató del programa de ATV de cerca. Nuestra compañera Macarena Herrera hablará con este deportista y profesional del fútbol sobre su vida relacionada con este deporte, su fundación, su trabajo como entrenador del equipo Alaurino y sus experiencias en este mundo. En unos momentos va a dar comienzo un nuevo programa del de cerca. Esta noche nos sumergiremos de lleno en el mundo del deporte y en concreto del fútbol. Y es que vamos a tener aquí en este plató del de cerca al entrenador del Club Deportivo Alaurino, a Fernando Porto. Queremos que nos hable de su trayectoria profesional y, como no, de la trayectoria que lleva el Club Deportivo Alaurino. No se lo pierdan, será tan solo en unos minutos. Ya lo saben, quédense con nosotros tras este informativo y disfruten del de cerca a Fernando Porto. Pues ya lo saben, esta noche tras este informativo el de cerca con Fernando Porto. Continuamos y ahora les informamos que los días 2 y 3 de febrero visitará la localidad la ITV Móvil para ciclomotores. Los interesados deberán pedir cita previa. Por nuestra propia seguridad, las motos deben de tener siempre un perfecto estado de revista, todo en orden y en buen funcionamiento. Pero aún así, pasar la ITV puede convertirse en un incómodo trámite. Para hacerlo más fácil, deben de saber que la ITV Móvil se desplaza a la localidad los días 2 y 3 de febrero al recinto ferial, en horario de 9.35 a 2.30 de la tarde y de 4 a 5.45. Recordarles que, por ley, los ciclomotores están obligados a pasar la primera ITV a los tres años desde la fecha de matriculación inicial. Es a partir de ese momento cuando la ITV se vuelve obligatoria cada dos años. Pasar la ITV es obligatorio, recuerden, y es motivo de sanción circular sin tener la inspección técnica al día. La unidad móvil que nos visitará está especialmente equipada para la revisión de ciclomotores de dos ruedas con el fin de facilitarles el proceso de inspección acercando el servicio a la localidad. Los interesados deben de solicitar cita previa e información llamando al 902-70-2727. Pues avisados quedan de esta cita, cambiamos de asunto y les contamos ahora que la Escuela Municipal de Natación continúa con sus entrenamientos de cara a la próxima cita del circuito provincial. Este sábado tienen además una toma de tiempos para que todos los participantes puedan perfeccionar el estilo. Los nadadores alaurinos siguen con sus entrenamientos con las buenas sensaciones que dejó la primera prueba del circuito provincial de natación de invierno a la que fueron 53 nadadores alaurinos. Una cifra que no se alcanzaba desde hacía años. Esta cita en el calendario deportivo le hicieron con cantidad y calidad ya que la mayoría de nuestros representantes consiguieron bajar sus tiempos. Por ello se preparan muy ilusionados para la competición de Antequera del 6 de febrero. Me parece chulo competir contra otras personas y eso, aprendes más y cómo ir más rápido. Yo quedé segundo en la prueba, pero en realidad en total quedé octavo. ¿Y contento? Contento. ¿Por qué? Pues porque de 40 o 50 niños quedé el octavo y voy a intentar mejorar para la siguiente. Los nadadores alaurinos no han parado durante la semana ni lo harán este sábado ya que tienen una toma de tiempos que han organizado en la piscina cubierta con el objetivo de que puedan perfeccionar sus estilos para bajar sus marcas personales. Será por la mañana entre las 11 y la 1. Este sábado vienen los chicos que van a venir a nadar a Antequera a la próxima prueba del circuito que es para los más pequeños brazas y para los mayores espaldas. Entonces lo que hacemos este sábado es reunirnos aquí una jornada también de convivencia donde vamos a practicar los estilos, las salidas, las llegadas y vamos a coger tiempo de cara a la competición. Esperemos que la escuela de natación le saque el máximo partido posible a esta actividad y que en la próxima prueba del circuito en Antequera consigan buenos resultados. Y ya tras esta información les contamos el tiempo que tendremos en nuestra localidad y provincia mañana viernes. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos nubosos a muy nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas más probables e intensas por la tarde en la costa oeste temperaturas nocturnas sin cambios vientos flojos de componente este aumentando por la tarde en el litoral. Por otro lado el tiempo en Alaurín el grande será de cielos muy nubosos y cubiertos con lluvia escasa en horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de máxima y 8 de mínima. El viento permanecerá con calma durante toda la jornada. Y tras el tiempo de mañana nos hemos situado en la recta final de este informativo y antes de marcharnos les recordamos las noticias más interesantes del día en titulares. El ayuntamiento de Alaurín el grande ultima la documentación para la concesión de 20.000 metros cuadrados de terrenos municipales en Villafranco para la construcción de un importante centro educativo trilingüe que como han informado será referente en la comarca y la provincia y supondrá la creación de numerosos puestos de trabajo así como una importante inversión de entre 8 y 10 millones de euros. Alaurín el grande acogerá este fin de semana los juegos comarcales de fútbol 5 con la participación de 16 equipos llegados de toda la comarca que participarán en unas jornadas de convivencia y deportividad. Una vez más la ONG Madre Coraje en colaboración con el ayuntamiento de Alaurín el grande ha visitado la localidad para recoger enseres, aparatos, aceites y toda clase de artículos que ya no se usan con el objetivo de darles una segunda vida y ayudar así a los más necesitados. Mañana viernes se producirá un corte de luz en la zona del Mercado de Abastos y gasolinera Repsol será de 12 de la mañana a 2 de la tarde. Hoy tras este informativo podrán quedarse con el programa de Alaurín Televisión de Cerca y en esta ocasión con la presencia del entrenador del Club Deportivo Alaurino Fernando Porto que nos hablará de su profesión y más experiencias relacionadas con el mundo de fútbol y el deporte en general. La piscina cubierta de Alaurín el grande ha organizado para este sábado por la mañana una toma de tiempos para los alumnos de competición de la Escuela Municipal de Natación para que puedan perfeccionar la técnica y mejorar los tiempos. Y ya tras el resumen de noticias en titulares nos despedimos aunque antes les dejamos con las mejores imágenes de esos chicos y chicas de la Escuela Municipal de Natación realizando sus entrenamientos de cara al circuito provincial que tendrá lugar durante las próximas semanas. Tras este informativo se quedarán con el programa de cerca hoy con la presencia del entrenador del Club Deportivo Alaurino Fernando Porto y tras él también un programa del recuerdo. Ambos programas los podrán volver a ver en las repeticiones de Alaurín Televisión. También nos pueden seguir a través de nuestra web en rtvalaurinelgrande.com o en nuestros canales de Facebook, Twitter y Youtube. Volveremos con más actualidad de Alaurín el grande en una nueva edición de este informativo y será mañana a las 9 y media. Hasta entonces que pasen una muy buena jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!